Yo me quedo acá Yo me quedo... ¡Uy! ¡Qué grosso! Me levanto Facu Duarana ¿Qué haces, Facu? Che, sos fachero, Facu, ¿eh? No, soy policía ¡No! Dejate de joder, ¿qué? ¿Por ser un 99 central? No, solamente policía ¡Sos alto, loco! Vengo a buscar a Nicolás ¿Qué? A Nico, a Nico... ¡Ah, a Nico! ¿En serio? Sí, va preso ¿Ah, somos un equipo? Sí, por supuesto ¿Ah, estás conmigo? Che, Facu, escuchame Vine, Ale ¿Te puedo preguntar un par de cosas? Acéte el trabajo 6-8-1 Acéte el trabajo No, 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 no ¡Ahora, Pacu! ¡Ahora, Pacu! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Les prometo! Matalo, matalo ¿Qué haces acá? No, vine porque pensé que Nicolás había hecho algo malo a Santi ¿Qué le digo, Facu? ¿Dónde está Selene? ¿Dónde está Selene? Pero entonces usted es uno de los nuestros Sí, soy el exterminador ¡No! ¡No me exterminen! ¡Por favor, no me exterminen! ¡Yo no tengo nada que ver con esto! ¿Querés salir ileso y decirme dónde está Nico? ¿Qué es eso? ¿Dónde se pudo haber ido? ¿Estás seguro que no sabés? Seguro, se lo juro por nuestro planeta Lo único que sé es que tenía un arma Un tremendo fierro, como dicen acá en la Tierra ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Qué? Un tema de polleras Porque Santi y Selene están enamorados Y Nico es el novio oficial Pero Santi y Selene tienen una cosa terrible Ah, entonces Santi y Selene tienen una conexión especial Una conexión una vez Selene se metió en la cabeza de Santi y todo Eso puede servir Desaparece ¿Qué pasó? ¿Qué haces, Facu? Eh, Facu Ah, nada más es usted, Facu Che, va Nada más es un jodón, ¿eh? Es un buen chabón, ¿eh? Vamos a buscar a Selene Ay, tan preocupado estoy por Selene Y el exterminador que no ha llegado todavía con ninguna novedad Tranquilo ¿Vos conocías quién era ese Facundo Araña? Eh, Facundo Aracna ¿Y la Aracna qué bicho es? No, no sé qué bicho es, pero parece que es muy conocido No sé, todo el mundo le... ¡Pero, esa estrella! Acabo de descubrir quién es Facundo Arana Arana Sí, es un actor impresionante, un galán de todos los tiempos Y estuvo con nosotros y olió mis prendas íntimas No, 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 el que olió tus prendas íntimas no es Facundo Arana Sino el exterminador Pero hay problemas mucho superiores Aún todavía hay que encontrar a Selene ¡Selene! ¡Yo quiero a mi Mercurio! ¡Y terminala con ese bicho! ¡Chivo, eh! Estoy papado ¿Qué vino? ¿Qué vino? ¡Ah, Mercurio! ¿Qué te hicieron? Y agradecés que no te despansurré todo después de lo que nos hicieron ¿Qué hicimos nosotros ahora? Flaco, tenemos la prueba que fueron ustedes los que arruinaron la mercadería No me pongás carita ¿Qué me vas a decir? ¿Que el muñeco se metió solo en la roticería? ¡Eh! ¡Es probable! A Mercurio le gustan las comidas con olor fuguete ¡Pero callá! ¡Dejá de hacer bromas! ¡En serio! Por favor, los vecinos, ¿qué van a pensar de nosotros? No, no pensamos más nada Ya tenemos la certeza y estoy hasta acá de ustedes No quiero saber más nada con ninguno de ustedes Pero si somos locador y locatario Tenemos la posibilidad de tener una buena relación Sobre lo primero ya va a ser informado de cómo va a ser la forma de pago Sobre lo segundo, olvídense de nosotros Y ni se les ocurra tocar el timbre de mi casa ¡Vamos, tío! ¡Carajo! Por, por... Por favor ¿Mi mano? ¡Ah! ¡Me atoré con pugueto! ¡Ah! ¿No sabés? ¿Qué hacés acá? Tengo noticias de serene Y no son nada buenas ¡Ah! Facu, ¿yo puedo decir que te entreno? ¿Sabés que no me ve nadie con vos? Es una cagada eso Sí, Facu, ¿a dónde vas? Estoy desorientado ¿Por qué, Facu? Va para la mamá No, no, Facu, 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 escuchadme Cuando en el tepto no, porque en el tepto no ve a nadie Lo que hace un papelón y la gente me conoce Necesito tocarte ¡Ay, Facu, qué mano! ¡Facu, me duele, Facu! ¡Ay, ya! Facu, para, para, ¿por qué me tocas así, Facu? Es un papelón esto Facu, 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 Facu No será medio trolin, ¿no? ¿Trolin? Sí, amor, Facu Ya lo tengo ¿A quién, Dene? A Selene ¿A dónde, Dene, Facu? Necesitamos algo para ir más rápido ¿Algo para ir más rápido? ¿Algo para ir más rápido? ¿Cómo es? ¡Legue, Dene! ¡Chí, Facu, Facu! ¿Tú vas a churir a la moto, Facu? Me voy a tomar prestada ¿Vos no es contra la ley, Facu, o eso? Yo soy la ley Che, Facu, Facu, Facu Vos sí que tenés coraje, ¿eh? ¿Entendés? Padre coraje ¿Vos no curaste en padre coraje? Vamos Bueno, estamos a frente ¡Voy a mato con Facu un barana! ¡Vaya, Facu! ¡Facu, te lo viste de mí, Facu! ¡Facu! ¿Dónde está Selene? Mi amito se volvió completamente loco Tu amito estaba loco de antes Decimos qué sucedió con Selene ¡Habla! Así no puedo Bueno, decinos ¿Qué pasó con Selene? Nada, mi amito se fue con Selene Y quiso matar a Santi Pero yo les prometo que no tengo nada que ver Hermes, Nico es capaz de cualquier cosa ¿Tengo miedo? Y por suerte el exterminador Lo pudo salvar a Santi ¿Y el exterminador dónde está? Fue a buscar a Selene y a mi amito A lo mejor, Hermes Selene tiene suerte Y Nico la lleva a nuestra planera de vuelta No, no, Nico no quiere volverse Quiere quedar acá con ella Hermes, tengo un mal presentimiento Tranquila, Estrella El exterminador va a traer de vuelta a Selene, sana y salva Confiemos en él Sí Mira qué debilucha que está, mi amor No, no te riegas a desalmada Mira las pequitas que tenés Pero Hola, Helenita Ay, ¿cómo andás? Bien, ¿está con alguien? No, charlando con la planta un rato Ah, no se ponga mal, eh Si yo en el club también hablo con las plantas Con los pótulos, el hecho Me contestan y todo, ¿sí? No me cae No sabe la barbaridad de que me dicen a veces ¿Qué necesita? Hablar con Cayetano, ¿está por ahí? Ay, Fernando Mirá, está tan, tan nervioso Yo preferiría, a no ser que sea algo muy importante No molestarlo, ¿sabes? Ah, no está bien ¿No se enoja? No, ¿por qué me voy a enojar? ¿Quieres un matecito? Bueno Ahí está, tome Le estaba viendo Tiene descosido el pulóver Que el que se lo coza, se lo cozo, ¿eh? Ah, ¿sí? Bueno, bueno Mano de mujer falta ahí Sí, falta mano, falta ojo, falta pierna, falta todo Era una falta de la mujer entera No, había que nuestra amidad, va Amidad medio complicada conseguir pareja Yo treinta años soltero Bueno, por eso hablo con las plantas No me digas Igual debe tener muchas pretendientes Usted ahí en el club Sí, eso es verdad Si tengo unos perejiles que me mandan atrás hace rato Yo no lo doy igual, ¿eh? Ay, no te digas Son flacas las perejiles Sí, por favor ¿Y a usted por qué habla con los potos? No sé, costumbre, me imagino No sé ¿No te aburrís con eso? La verdad que sí Me aburro mucho ¿Y usted no se aburre hablando con el perejil? Vos sos mucho más divertida que un perejil, ¿eh? Ay, salga de ahí Arriba ese ánimo, tío Vamos, que no decae Yo te voy a preparar una rica tostadita Que te voy a chupar los dedos, ¿eh? No, tengo un nudo en el estómago La verdad Perdimos una fortuna, Emanuel Bueno, pero busquemos el lado bueno a las cosas Paco está en cana, eso es bueno Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Esa música que tiene Buena, ¿eh? Fui yo, papá, papá Vos tanta mala sangre te va a hacer como el boceto Sí, mierda, yo Arriba, bailemos, tío No, no, vale Vos no bailes Si no se baile, justamente eso es lo que me dio, Emanuel Mirá Te agradezco, tenés razón Yo necesito desenchufar un poquitito Sí, muy bien ¿Sabés qué? Me quiero tirar acá ¿Y qué qué? Es un favor que ponen la música ¿Cómo te conozco? Claro, que no me... Dale ¡Opa! ¿Qué? Eso después ¿Y eso? ¿Qué fue ese ruido? Eso vino al lado Pero, Mercurio ¿Qué estuviste comiendo? Que estás erustando todo el tiempo ¿En serio? ¿Pero qué es ese sonido tan espantoso? Es Mercurio, la panza Es el cantimpalo que comió con cachetano Yo te pido, por favor, que lo hagas callar Porque si no se va a enterar todo el barrio No puedo, Hermes, no puedo No es que no podés No es que no podés No querés Yo lo voy a hacer callar Claro No, está sufriendo Momentito Momentito No es necesario ¡Está erustado! ¡Joder, tiene pausa! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame, por favor! Bueno, bueno, pero yo creo que hay que comprar en todo caso lo que dicen los humanos, un laxante No, 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 eso podía traer consecuencias inconmensurables Bueno, muy bien, entonces, ¿qué hacemos? No, un golpecito en la espalda No, 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 golpecito en la cola Vení, es listo Lucía, Lucía, tengo que hablar con vos ¿Qué necesitas? ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta que me estoy haciendo una limpieza de cutis, Elena? Bueno, pero avísá que te pones la máscara Oíme, vos sos la que hace esos ruidos desagradables que escucho No, vos sabés que yo pensé que eras vos Que le estabas podando el palo borracho al pelado Ay, Lucía, no seas ordinaria, por favor Tomá, comá, cállate de boca que te vi, Nera ¡Qué bien que te vi! Te coso el pulóver El lechito mío Elena, te lo pido, por Dios, agarrá viaje Agarrá viaje que en una dice el pelado te da una alegría Y no deja vivir en paz en esta casa Yo no soy ninguna arrastrada para que se pase Querida, vos no sabés lo que te perdés Vení, vení, haceme caso, vení Yo te regalo esta crema Porque esta crema que yo uso es mucho más cara que la tuya Elenita, embadurnate toda Bien verde El pelado se va a creer que sos un ficus Y te regalo una noche tropical, nena Ay, está mío ¿Pero qué es eso? Pará, pará, pará Mate de una vez que nos estamos viviendo locos Mate vos también un poco ¿Qué es lo que pasa? Mate de una vez Tira de mí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué son todos esos gritos? No soy yo que estoy gritando porque usted me quiere triturar los oídos Óigame, Molina, usted está un poco alterado ¿Por qué no descansa? Porque no voy a poder descansar hasta que ustedes no paren de hacer ese ruido infernal que tienen ahí ¿Qué ruido infernal? Ese eruto de elefante que sale de su casa que nos deja los oídos zumbando, querido Sí La verdad, yo no oí ningún ruido Ah, no oí Me va a negar también que no lo escucho No se haga el sota, hombre Yo no escuché ningún ruido A tres kilómetros de la redonda Ningún ruido Y además, ¿quieres que le diga? Yo no soy el único vecino que está acá ¿Por qué no va a indagar en el resto de la manzana? Porque desde que usted llegó hasta... Mejor dicho, hasta que usted llegó Está en una casa Y este era un barrio tranquilo No siga acusándome con hechos infundados ¿O qué? ¿O qué? Si me buscan, me van a encontrar Vea, Sniper Termine con ese ruido como yo le acabo de decir O usted se va a arrepentir toda la vida de haberme conocido No sé si le queda claro Vamos, familia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué es la gente? ¿Dónde se metió ahora? Che, Facu, la gente nos mira, Facu Escuchá, Facu Cuando te chapás a las minitas Hay lengua, ¿no? Tío, hay saliva, ¿no? Ahí, dale No, Facu, otra vez no Facu, ¿por qué? Me estás hablando de minitas Facu, no me toqué más Por acá cerca hay un parque ¿Para qué qué? Es un parque, Facu Están ahí ¿Quién está ahí, Facu? Selena ¿Selene? Sí Che, Facu ¿Qué? Facu, está virola, Facu Ay, Dios No puedo más No puedo más Me pasé algo Pues esto es un asco A mí me están dando ganas de bombitar Es un asco ¿Qué querés que hagan? Guerra, tío ¿Quieren guerra? Le vamos a dar guerra Escuchame, yo tengo un amigo Que toca en la banda de la policía La banda de... Se van a venir con todos los amigos Con todos los instrumentos ¿Sabe qué? Y la mamá da pa' que tenga Bueno, para Ahí está Ahí están ellos Estos son ellos Que vienen a decir El ruido Que venga, que venga Y en cinco minutos No para... Ah, Pacu Qué suerte que estás de vuelta Qué cara tenés ¿Y qué cara voy a tener Si estuve en cana? No, ya sé No, pero te quiero decir Que me alegro Que estés otra vez acá La verdad que yo no me explico Lo que pasó, Pacu Estoy asombrado yo Claro, no te explicas Lo que pasó, ¿no? Pero ustedes me pusieron La mercadería podrida Para que yo terminara en cana No, ¿cómo decís una cosa así? Vos sabés que soy incapaz, Pacu No te hagas el Mosquita Muerta Conmigo porque te conozco, ¿eh? No, por eso Bueno, vení, vení Vení, vamos a charlar Vení a tomar algo, vení No, a ver si todavía Le ponen Gualicho Alguna cosa Y a partir de ahora Te vas a tener que comunicar Con mis abogados, ¿eh? ¿Qué me querés decir? Que si mañana no me pagás Yo te llevo a juicio, Cayetano Pero vos sabés que Yo no te voy a poder pagar Entonces nos vemos En los tribunales Mirá, vos Ahora por culpa de los vecinos Yo me quedo Sin casa Y sin negocio Dale, apurate, por favor No escuarras ¿A dónde me llevas? Lo más lejos que podamos Te llevo Pero vos sabés que Nosotros no podemos hacer eso No, vos sabés que Nosotros no podemos hacer eso Soy un superior, tonta Tengo la fuente aparte Ya tengo todo pensado Nos vamos a quedar A vivir en este planeta Con estos cuerpos terráqueos El día que nos sirven Los cambiamos Vos tenés que pensar Estás loco Te estás volviendo loco No, no, quiero gobernar Este planeta de tontos ¡Santi! ¡Ey, Pacundo Arana! Este es el exterminador El que mandaron Esto se está poniendo Muy bueno, mi amor ¿Qué pasa, chicos? ¿Eh? Pacundo Arana ¿Qué pasa? No tenés escapatoria ¿Seguro? Entregate el nombre de la ley ¿De qué ley? ¿De la nuestra O de la de este mundo? ¿De qué hablo, Facu? Vamos, díganle la verdad Este pobre tonto Cuéntanle quiénes somos Verdaderamente Exterminador ¿Qué dice? Tengo una ponja, Facu Nada, está loco Y tiene un arma Quedate quieto Sí, sí, Facu Sí, porque me devuelve a Selene, Facu Selene, Selene, Selene ¿Cómo la crees? ¿Toda o en partes?